Sí, sí, este año yo espero que coja el segundo puesto. Yo creo que hay equipo para coger la segunda plaza. Y si no, mala suerte, ¿no? Pero yo creo que va a subir directamente. Sí, sí, para mí... Partido a partido, Santiago. Partido a partido, porque... Bueno, pero eso lo ha corazonado a mí, ¿verdad? El pensamiento mío es ese, pero bueno. Es el golpe más fuerte, Santiago. A ver, ¿y su partido a partido? ¿No mejor un salto a la primera que partido a partido? Yo quisiera ver a mi equipo en primera división, claro. Pero yo como siempre soy más realista, yo prefiero tener un equipo fuerte en segunda división. Y cuando esté un conocimiento muy fuerte, subir a primera para estar muchos años en primera. Y a partir de ahí, pues, saber trabajar, sobre todo al presidente, saber hacer un equipo para estar muchos años en primera, como estábamos en la época de los 60, los 70 o 80.